En la merced del llano, allá en el guaricua adentro, nace un bonito potranco en un esteral rebeco. La sabana fue su escuela, ay, fue su escuela donde aprendió con el tiempo, acorrencian libremente, ay, libremente por caminos polvorientos. Ay, polvorientos crecen como a los tres años, lo amansan con mucho acierto y demostran que tenían mucho coraje en su cuerpo. Anda en su cuerpo el señor Julio Mendoza, paga por él unos pesos, se lo lleva a calabozo, lo escorda y con mucho efecto, lo mete a la escoriadera, le da nombre del silencio. Juan Camacho se lo compra, el caballo estaba hecho, empieza a ganar trofeos, al revés y al derecho. La nobleza es su caballo, la pone de manifiesto, allá en la finca al rincón, lo reciben con aprecio. Dice Valerio Camacho, la verdad que estoy contento, pues pienso que este caballo tendrá gran merecimiento, aquí en el mundo será de nosotros el Toñeco. El pueblo de México, el pueblo de México, En la fría de cura le da albergue en su posada Que empieza a sonar su nombre en todo el estado de Aragua Y va dejando sembrada, hay Julio César en cada pueblo su fama Saúl Flores se lo lleva, me dijo el señor Elía, colía un fin de semana Un fin de semana, el campeonato infantil Allá en la tierra azuliana, la manga y la pica pica Fue testiga de esa hazaña, Saúlito a su campeón Realizó buenas tumbadas, realizó buenas tumbadas El silencio fue el mejor de los caballos que andaban De los caballos que andaban, la Ireslore le ganó En tierra yaracuyana, campeonato femenino Con diez puntos en la jornada, pastor Aquino también En una tarde soleada, se lució sobre el silencio Haciendo buenas coleadas, me lo dijo Luis Camacho Con alegría en su mirada, pasarán muchos veranos Y mucha luna menguada, pa' que nazca otro caballo Que goleando de la talla, como el caballo El silencio ganador de mil batallas